Hola, yo soy Rosa, yo soy Nadalit y esto es... ¡Rome! Hoy nos encontramos en Miraflores, un día muy, pero muy nublado, como pueden ver, está súper nublado, ni se ve la playa. Hemos encontrado una cafetería frente a la playa, se llama Buenavista Café y es a donde vamos a ir hoy día. La encontré por TikTok. Para los que quieran venir y son de Lima, Perú, este café respeta todas las medidas de seguridad. Para entrar siempre hay una lista de espera y en este caso es de media hora. Bueno chicos, ya entramos, después de una larga espera de media hora, por fin ya estamos aquí, frente a la playa que no se ve muy bien. Aún así se siente un ambiente tranquilo, relajante, muy bonito para compartir. Además el lugar es Pet Friendly y está súper cool si quieres venir con tus mascotas. Me gusta el lugar que escogimos porque se escucha las olas del mar y la música de fondo. Chicos, los que ven esta parte del video, miren mi video de Reels que va a poner mi hermana en edición. Mientras ella está grabando su Reels, yo estoy terminando mi cine. Díganme mi Instagram. Les voy a mostrar el café, Buenavista Café, que queda en Miraflores. Listo, ya salimos de la cafetería. Para mí estuvo muy riquísimo todo. Lo que más me gustó fue el CINAMON de pecanas con dulce. A mí también me pareció súper cool. Está muy chévere la idea de ir a hacerlo frente al mar. Y la comida estaba deliciosa y a precios accesible. Yo al CINAMON le doy un 9. Me gustó muchísimo. Me gustó el caramelo que tenía y las pecanas. No me pareció empalagoso porque a mí me gusta lo dulce. Y bueno, al té de frutos del bosque le doy un 5 porque estuvo normal. Creo que así son todos. Del 1 al 10 al cappuccino le doy un 8 porque me pareció normal. Y al CINAMON le doy un 9 porque estaba rico pero estaba muy dulce. Para mí me pareció un poquito empalagoso. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hola, estamos de vuelta en Miraflores. Hoy hemos venido a hacer un mini picnic. Hoy no está tan nublado como la vez pasada. Así que está súper chévere. A mí me encanta el malecón. De hecho, el malecón de Miraflores es considerado uno de los mejores de América. Entonces creo que está súper cool para que vengan a visitarlo. Aparte el malecón es muy reconocido por los turistas. Ya que en otros países no puedes encontrar la playa en la capital. Así que somos afortunados de tener esta... Ya que somos... Los peruanos somos muy afortunados de tener esta hermosa vista en la capital. Y la sensación que te da, aunque no esté cerca a la playa, es súper cool. Así que los sorteos sí son reales. Bueno, en el caso de Cinnamon, sí son reales. Algo muy bonito. Para la época navideña, Miraflores implementó luces de diferentes países. Hay de Corea, México, Canadá, Bélfica, México, Corea. Y acaban de prender las luces. Ya son las seis. Para seguir con las atracciones turísticas de acá, nos encontramos en el Parque del Amor. Aquí hay una escultura muy conocida que se llama El Beso. Fue realizada por el artista Víctor Delfín. Y en realidad esa escultura es un retrato de él y su esposa dándose un beso. Normalmente este lugar turístico es centro de sesiones de fotos, de cinceañeras, de bodas. Porque tiene una vista al mar muy genial, de verdad. Es como que te transmite paz. Algo muy bonito es que también han replicado los candados del amor. Teniendo en cuenta que esto llegó primero a Roma. Después llegó la fiebre a París. Y así se fue formando hasta llegar a la Costa Verde. Ahora está aquí. Así que pueden venir a dejar su candadito. Este parque está inspirado en el Parque Park Gale. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Que queda en España. En Barcelona, España exactamente. Así que está muy bonito. Me encanta porque tiene muchos colorcitos, letras. Aparte puedes encontrar en cada uno de ellos como refranes. Referentes al amor o a la ciudad. A diferentes temas. A la vida. Lo chévere de aquí es que también pueden hacer paracaidismo. Es un deporte extremo, pero la verdad yo sí quiero hacerlo. Algún día en mi vida voy a atreverme a hacerlo. Creo que está un poquito carito. Pero si juntan su dinero exactamente para eso, creo que sería muy chévere que hagan eso. Eso es eso. Otra opción de restaurantes o cafeterías es beso francés, pero nosotras quisimos probar algo diferente. Pero si ustedes vienen y les gusta también los crepes, pueden venir acá. Si sigues caminando por la Costa Verde, también te puedes encontrar con el centro comercial más famoso, que es el Arco. Bueno, acabamos de probar la nueva bebida que es de pistachos y está súper rica, súper recomendado. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Hemos vuelto de acá un año entero por la pandemia. Pero esperamos que sigamos haciendo más videos. Si vienen por aquí, esperen el atardecer que es súper hermoso. En contraste de la playa con el atardecer. Y aparte, si quieren un poco de paz mental, pero siempre salgan con cuidado. Con su alcohol en gel, con su mascarilla. Este es alcohol. Bye. Y no te olvides de sonreír. No te olvides, sigue tus sueños, ¿sí? ¡Sonríe!